¿Quieres abrirte de piernas pero te parece muy complicado, te duele y no avanzas? Este curso es para ti. En solo 30 días vas a lograr hacer el split de frente y de lado, paso a paso, sin lastimarte y viendo tu avance cada día. Con solo 15 minutos diarios vas a ir de cero a split y vas a ser muchísimo más flexible con estos ejercicios progresivos y clases con temáticas como K-pop, Disney, musicales y muchos más. Soy Juanfe Castro, bailarina, actor, coreógrafo y creador de contenido. Estudio profesorado de danza y teatro musical en Argentina. Me he preparado con cientos de maestros en México, Argentina, Colombia y Estados Unidos. Me apasiona enseñar, he dado clases a personas de todas las edades y todos los niveles y hoy te invito a ti también. Así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y ¡vamos a bailar!